Aunque te lo explique La encontrarás Es un mundo de ilusiones Donde nada es realidad Donde todo es fantasía Donde todo es oropel Es un mundo de ilusiones Que nunca podrás mirar De tristeza y agonía Pero nada es real Oye Es tuya la realidad Entiende Que solo eres tú la verdad Todo Es sueño e ilusión Nada más Oye 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 Gracias por ver el video.